¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Abraremos nosotros, fue, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquina! 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 ¡Lleva a la barra! ¡Lleva a la barra! ¡Penso! 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 ¡Caralo, caralo, caralo! ¡Buenas magas! ¡Aguardar, Rusito! ¡Aguardar, Rusito! ¡Ah! ¡Golín! ¡Val! No, no sabe qué más. Puedo dar el tiempo al puesto. ¡Aguante Ita! Gracias por ver el video 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 Fue, no puede pedir, acepta el pedido, Fue, no puede sacar el pedido, Fue. Fue, no puede sacar el pedido, Fue, no puede sacar el pedido, Fue. Fue, no puede sacar el pedido, Fue. Fue, no puede sacar el pedido, Fue, no puede sacar el pedido, Fue. Fue, no puede sacar el pedido, Fue. Fue, no puede sacar el pedido, Fue, no puede sacar el pedido, Fue. Fue, no puede sacar el pedido, Fue. Fue, no puede sacar el pedido, Fue, no puede sacar el pedido, Fue. 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 Fue, no puede sacar el pedido, Fue, no puede sacar el pedido, Fue. 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 Ah no, a la barrera, a la barrera. Si se la da, salí. ¡Juego! Si se la da, salí vos, ruso. ¡Fuego! ¡Bien, vamos! ¡Fuego! ¡A la línea! ¡De nada, palma! ¡Fuego! A la ocho, a la ocho, a la ocho. No, acá, acá, acá. ¡Para seguirlo! ¡Para seguirlo! ¡Parado, parado! ¡Uh! ¡Ven a camas! ¡Ven a! ¡Fuelta! ¡Viene,айте! Martín Martín ¡Nueve! ¡Nueve! ¡No es tan bien! ¡Nueve! Pau a la esquadra ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Bien! 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 Salí Marto, ahí, salí Marto. Salí Marto, ahí, salí Marto. Juan, apretado al 8. 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 Juan, apretado al 9. Juan, apretado al 9. Juan, apretado al 9. No, 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 pegadito acá Cuidadito, pegadito acá, Bon Bien, bien, todo, bien Que llegaste, que llegaste Dentro, dentro, dentro Ahí, corta, ahí, dale Se va los rusos, eh, traé los rusos Rusos, tráelos, que viene con vos Que viene con vos, confiá ¡Vamos, jueves! Vamos a arriesgar menos, por arriba Bien, Luis, vamos, jueves Es con el cuerpo Está bien, Lucas Dale, que llegamos con todos, dale, dale Paradita la barrera, eh Pegaos, ruso ¡Vamos, ruso! ¡Bien, negrito! ¡Bien, negrito! ¡Vamos, eh, con intensidad, vamos! ¡Bien, negrito! ¡Bien, Ruchito! ¡Bien, Ruchito! ¡Bien, Ruchito! ¡Vamos! ¡Vamos a sacarla! ¡Un tazo de la mierda! ¡Mateo, la espalda! ¡Mateo, la espalda! ¡Bien, bien! ¡Bien, falta! ¡Vuelta! ¡Bien, fuerza! ¡Vuelta! 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 ¡Que bueno! ¡Vuelta Rото! Estaba más o menos el tobillo. ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrí Juan! ¡Gol! 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 ¡La pala Juan! ¡Rápido! ¡Ruso! 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 ¡Ven acá! He grew to me! ¡Bien! Adrián Junior ¡Luca! 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 ¡Bien, bruto! ¡No entres, Lucas, eh! ¡Ey! 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 ¡Vá! 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 ¡Vá, Mar합니다! ¡Vá! ¡Vá! ¡Vá, Marito! ¡Estálo! ¡Con tres! ¡Con tres! ¡为 Allo! ¡Agu jaki! ¡Vá! ¡Todo de Ruso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Lubre, llube! ¡No, no pares, no pares! ¡No pares, que te llegue! ¡Qué buena, vamos, chavo! ¡Ruso, Ruso, Ruso! ¡Ruso! ¡Buenos! ¡Muy tanto! ¡Y pasa adelante, eh! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, pán, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, pán, eh! ¡Vení acá fuera, gón! ¡Vamos, pán, eh! 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 ¡Adiós! ¡Vuelta uno con cada uno! ¡Cerrate! ¡Cerrate! ¡Bien! ¡Bien, Panca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajo atrás, Juan! ¡Bol! ¡Bol! ¡Bol. ¡Bol, Polo! ¡Bol, Polo! ¡Banalo ahora! ¡Bol, Polo! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Conseguimos Amarilla, fue Vení, otro segundo palo, Feli Lucas, Matelo, Dios mío Lucas, Matelo, te abonan No, no, no Men綁, Meneg, 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 Menegíem ¡Bum! ¡Tiene que amonetar a él también! ¡Tiene que amonetar, pues! ¡Pues, no se puede hacer ninguna! ¡Lo dan, lo dan! Tiene que�en un estudo. ¡Pues amonetar, tú! ¿Cuál es el motivo a la amarilla de los daño? ¡¿Por qué fue la fuga de sus botones? ¡Ven a bajar la planta! ¡Ven a trabajar dos! ¡Ven a trabajar dos para matar la cama! ¡Ven, están jugando al fuga con la rodaje! ¡No está jugando! ¡Ya está jugando, ¡bajo! ¡Hasy, chiquitos! ¡Este es por los que vengan los daños! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Por qué la pelota en fuego? ¿Por qué la pelota en fuego? ¡Por qué la pelota en fuego! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Alpa! ¡Alpa! ¡Venga, vamos a la pelota! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ah, no, juez! ¡Eh! ¡Ven a jugar a todos, juez! ¡Juez, juez! ¡Juez! ¡No, juez! ¡No, juez! ¡No, juez! ¡Así que ha hecho el ocho! ¡Ah, vamos a dejar! ¡Juez, juez! ¡Súlo! ¡Les�, juez! ¡Es directo! ¡ starts and哭! ¡HHHH! ¡Ey! ¡No, juez! ¡Suscríbete! 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 ¡Juédita! ¡Pero hay que terminar porque es tan profundísimo! ¡C hubo ningún problema! ¡Cuidio David! ¡Falta 5 como los que agregas viejos, dale'! ¡Ten withño, here you last! Ustedes tienen los huevos, que vale, y quiere seguir los otros chicos. Ni si와 ¿Qué dice aquí se vaya? ¡ והle! Buenas tardes. 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 Buenas tardes.